Una, dos, aquí estamos con Raquel que va a hacer una transmisión en vivo Lo que veas aquí es lo que están viendo nuestros amigos Así, así, ahí dile qué es lo que están viendo y qué es lo que están haciendo Ahora estamos en inglés o español Español, te están viendo mis amigos Ah, estamos cocinando, tenemos una clase de cocina aquí en El Jaguar Uno de los restaurantes más típicos del estado de Guerrero Ahora van a hacer tortillas, las chicas de Texas y de Utah Así que, ellas ya aprendieron a hacer guacamole y ahora van a hacer tortillas Ella es de las que aprende muy rápido Her D es a faster learner ¿Están listos? Absolutamente A ver, vamos a ver ¡Bravo! ¡Ah! ¡Basta! ¿Qué va a hacer? Ya está lista para que se case No más solterías Cuando se puede hacer tortillas, se puede hacer barrio ¡Again! ¡Ajá! Le vamos a buscar un novio mexicano Por favor, que tengan plata Ya los meseros se andan apuntando, eh All the waiters are Signing in Signing in Muy bien, gracias Pues aquí seguimos Ya estás filmando, ahora sí ya está Cuando quieras dejarlo filmar, le aprietas acá Muy bien, pues aquí estamos amigos Todavía en nuestra clase de cocina Les decía que les recomiendo mucho El restaurante El Jaguar ¿Cómo está? Estamos transmitiendo en vivo Y le estamos diciendo a nuestros amigos Lo excelente que es su restaurante Y lo divertido que están nuestros clientes Haciendo su casa en la cocina Es importante que nos conozcan Porque aquí van a querer regresar Así es, muchas gracias Pues aquí estamos amigos Quiero decirles que también Ahora los domingos Tienen excelente, excelente música ambiental Aquí con el maestro Que les saluda en este momento Excelente el ambiente Excelente el ambiente Aquí en el restaurante El Jaguar Déjense venir Déjense de venir Déjense venir y disfruten De su domingo y de su sábado Aquí en El Jaguar Aquí ven ustedes la mesa De nuestros clientes Y ahora les dirijo Hacia nuestros clientes Una vez más Porque ya están ellos Ya a punto de terminar Su clase de cocina Pueden aquí ver que está ella preparando O aprendiendo a preparar tortillas Ya le dijimos Una vez que termine de aprender Ya tendrá la forma de casarse A ver Raquelito ¿Qué te ha parecido nuestro paseo? Cuéntale Que muchos días te están viendo Excelente Excelente Me parece que es una buena idea Creo que lo voy a implementar Allá en campo Sí porque Pues basta de hacer siempre lo mismo ¿No? Luego hay gente que dice No pues Rodolfo está loco Porque los lleva al mercado Y ahí no debe ser Pues no todo es tiendas ¿Verdad? No todo es shopping Además ni me gusta Pero bueno ¿Tú qué opinas? ¿Tú es que la gente haya terminado Satisfecha? ¿Contesta? Sí, además Compartimos aún un poquito más De nuestra cultura Vamos a conocer Nuestra gastronomía Y ahí está muy interesado O sea En aprender más de nosotros Excelente Gracias Pues bien amigos Por el momento Me retiro Y espero que Se las estén ustedes pasando muy bien Porque como ven Lo que es yo Me las estoy pasando Súper Archie Que te contra Bien Chao Que estén bien